SUDAMETRICA That's right, that's right. Saben lo que hacen. Arrancan ellos. Me sirve esa actitud. Esperen, esperen. Oh, oh, oh. Quieren la mano arriba de toda la plata. Ruido, ruido, ruido. Ruido, 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 ruido. Estamos empezando dando el mambo cuando llega. No pueden pararnos porque somos estrategas. Estamos jugando y esto quema. Ustedes están jugando a hacer rap. Parece que juegan al SEGA. Es que mi rap hoy se la agita. Solamente que mi freestyle esto decapita. Porque mi rima te habilita. Este es el lujo y se dan lujo comiendo papas fritas. Unión. Que nos ganan es un sueño. Bienvenido a la plata, al cementerio del porteño. Es así. Tranquilo los sureños. Los ropo cuando quiero. No los vendo, los empeño. Es que mi freestyle es certera. Las palabras que improviso siempre deliberan. Porque encima que ahora yo los bajo en la primera. Afuera. No saben la tristeza que le espera. Vuelvanse pa'l pago. Yo no amago. Soy el mago. Y le digo que sigo porque le pago. Yo digo que vivo y te describo. Que derribo. Insano mi rap asesino. Argentinos te rompen los pagos. Es que yo vengo con criterio. Tengo flow del medio. No saben que esto no da el promedio. Porque saben que yo acá tengo el criterio. Que te subieran a mal viajar. Nosotros a competir de en serio. Amigo. A mi me dicen maradona. Te dicen lujo de lujo. Clavo al tarrabona. Yo te la pongo mientras mi derrato es ploma. Andate pa' tu casa. Acá tenés tu diploma. Yo. Este le hace una rabona. Pero en el freestyle yo siempre le hago un caño. Porque estos villeron siempre para esta zona. Pero este lo único que se clava es el travesaño. Travesaño te dice. Todo le digo. No te mantices. Vivo, te escribo, te rivo. La rima te dice que en esto ya no matices. Tengo la posta de puesta de chamba. De gota de gota. De gota de gota. De gota de gota. Dicen que no quieren prender. Pero yo soy la llamarada. Si te ladran. Rap improvisando. No importa quién te saladra. Solamente que no me ganan ni de palabra. Y después de en su zona no van a poder pisar su cuadra. Guachín. Me revelo. Si querés de consuelo ahora le pagamos el telo. Tiempo. Fuerte aplauso para este. Guacho no voy a hacer mierda. Dale guacho. Dale guacho. Manos arriba la plata. Dale, dale. Oh dios motherfucker. Con la mano arriba. Oh. Oh. Manos arriba guacho. Oh. Oh. Yo. 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 Se concepto que tiren tan mal. Porteño es el que vive en capital. Yo soy de zona Oeste. Yo soy de zona Oeste. Los locales van a perder. No importa a quien le moleste, vamos a ganar nosotros brother es cosa obvia, se suben a hacer chistes y hacer la parodia, no te das cuenta que vos quedas en celo, nos pagan el teno para agacharnos a su novia, no entiende la situación esta novia, no puede ganar cuando causo la euforia, esos locales que resultan todos iguales en la ciudad de las iniguales, les voy derecho a la victoria, cuando lo hago disparo la palabra soy un mago, no te das cuenta mi hermano que le clavó cicatriz, no te das cuenta brother vos que mierda decís, yo soy el sega porque soy su genesis, no lo entiende, no se incrementa, quiere competir pero ahora se lamenta, la mentalidad que te falta es cerveza, somos el sonic, un clásico de los noventa, un clásico de los noventa, no te das cuenta aumenta, manos arriba que represento a la argentina, a todos los mato porque son re careta, no me como papa frita, me como su autoestima, no lo entiende cuando soy mas sincero, eso se vende por ser falso el rapero, vos representas a la plata y yo me entero, yo represento pero al mundo entero, no te das cuenta es diferente, cuando lo hacemos estos dos quedan formoles, parapente y aparentemente no piensa tu mente, no cuelgo de travesaño y no mete los goles, es ahora cuando venga le dispare, hay que hacer muchas cosas para que se aclare, vengo cebado es imposible que me pare, no hable de travesaño que a vos te dicen Chávez, a vos te dicen Chávez, vos te vas para atrás, te faltan las claves para abrir el freestyle, vos no te das cuenta brother, mi rima te ataca, es más sana y por esto vos puntita ya te vas, representar a la plata no es solo nombrarla, si no te dirás que ir a otras zonas y después bancarla, a vos nunca te vi rapear en mi zona porque sos una mediona que de fuera de local no se la banca. Ruido, 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 check, 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 yeah, siguen, siguen un round más, DJ Faru, cámbiame el beat por favor, la gente acompañando la buena batalla con la mano arriba, ya saben. Yo, yo, manos arriba guacho, manos arriba los que no dividen zonas guacho, manos arriba los que no dividen zonas guacho, yo, 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 cuando nombras a tu zona es solo una ironía, ahí te das cuenta sos un MC pero de porquería, ahora me doy cuenta que el rapero local nombra su zona por falta de valentía. Yo te voy a explicar por qué nombra la zona, estos profesores le enseñé a hacer los deberes, vamos a rapear como se debe, hacer con la localía lo que con el talento no puede. No lo puede y nunca nos conmueve, ellos se van con seis, yo la apruebo con nueve, no puede competir si su estilo no se mueve y con ese estilo de mierda es imposible que me sebe. Yo, así se hace, multiplico lo que hace el chico cuando aplico frases, uno solo en experiencia me hizo perder la paciencia, quiero ocupar mi trono que se saque los disfraces. Ay, rape rápido, pues no le sale porque no tiene un poco de decencia, cuando quiere clave ese tipo da cuenta que va perdiendo toda la esencia, yo vengo como un radar además de que voy perdiendo mucha más presencia, cualquiera rima rápido sino le pone un poco de coherencia. Yeah, no te das cuenta siempre sigo, vos miras pa'l piso y después te haces el agresivo, No te das cuenta que vengo y sigo Vos sos de la plata y yo soy efectivo Él no lo entiende, somos más agresivos Estos son dos putos que están en modo pasivo Él no lo entiende y encima se regalan Nos paga el tele y nos vamos a enfrentar Todo con su hermana Manos arriba, quiero de toda la audiencia No se dan cuenta que estoy en demencia Estos dos no me dan competencia No vine a ganarle, vine a cuidar mi herencia Se nota que en la cancha nos ponen los once Yo voy a ganar y el culo se le frunce Te das cuenta que rapean pero sin luces Reprendas a la plata pero con nivel de bronce Tu nivel de bronce, no te das cuenta que son las doce Cenicienta que hace esa cabrotear si ya nadie te conoce No te das cuenta que te doy la salida Tu calabaza después de esto ya está podrida Cuando rapean así es tan deprimente Y te das cuenta que es insuficiente Empiezan a rapear con algo tan poco inteligente Y si ganas no es talento porque te grita la gente Porque te grita la gente Fuerte el aplauso Mata Y ahora sí, contestan Última entrada Mano arriba ¿Qué? 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 En el freestyle yo soy el capo de Sicilia Este dice más mentiras que la de en la Biblia Porque mi rap te despliega Estos son el SEGA, yo el family y lo garchamos en familia Esto se hace así, rimo cuando digo te la tiro como pig Me dijiste Cenicienta y Dinamito Y ya con melodía Esto dice que nombró a mi zona de la plata Y dos minutos enteros llorando por la localía Por la localía no intuyan Y mis rap hacen que se destruyan Hoy hablo de mi zona si eso a mi me influya Y a vos no te conocen ni en la tuya No, es que por eso soy sincero Solamente que en el freestyle yo persevero Por eso que ahora yo los mato a estos raperos Fueron al telo Pero se los garchó el portero Quiero vibrar, no quiero viajar Yo quiero dejar Te voy a juzgar Qué fácil tecniquear Yo lo hago muy tranquilo Digo que quiero vibrar Y vos el vibrador te lo estás por colar Yo, es que en el freestyle yo acá siempre me exijo No me importa si ahora yo te clavo un crucifijo Cuida su herencia Eso es lo que dijo Va a cuidar su herencia Porque hoy mato a su hijo Hoy mato a su hijo Está cuidando su herencia ¿Por qué primero no piensan en la competencia? En esto yo te marco la decencia Me hablaste de la materia Yo ejerzo acá la docencia Dios, es que por eso estás arfado Solamente que mi freestyle acá está cebado Tirame trayeta y ninguna vía cotado Se nota que en los talleres del CODI están desaprobados Yeah Ruido, ruido, ruido Check, check, check it out Back there Track 2 de un lado Nacer y Bid del otro, por favor Pongan los micros ahí, Rana Viene ahí A ver, alta batalla, Rana A mí me gustó A la gente, ¿cómo lo está viviendo acá? Bien, ¿se siente el calor o no, MC? Muy bien, muy bien El que quiera tomar un poquito de agua Y ahora sí me ayudan a la cuenta de 3 2 1 Oh, 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 oh Hay una réplica Hay una réplica, señor Check, check, check it out Ustedes saben lo que va a pasar Solo un round cada uno con beat Quien terminó, los que hayan terminado vuelven a arrancar Es muy fácil Parú, prepara el beat Esto sigue, señores No hay veredicto oficial Muy bien, estamos ready Dos minutos para uno Dos minutos para el otro Y se termina Ok Yo, yo, yo Ante el sol Estos dos están quedando eclipsados Rap es underground Esto está más que cebado ¿Qué hicieron en la semana mis hermanos? ¿Se juntaron a rapear? ¿O a comer asado? Yo, es que mi freestyle va a empezar Solamente porque esto empieza el desarme Yo me cago en ustedes y en los gendarmes Comieron el asado y ahora la extra de carne Extra de carne Quedan en cuclillas Se comieron el asado, el chorizo y la morcilla El rap sin fin, también el chinchulín Un aplauso para estos dos gordos sin timpí Yo, es que mi freestyle incentiva Solamente porque yo tengo iniciativa Ahora te voy a demostrar dónde está la salida Altecieron lasado pero a las dos vacas vivas Ahora dos vacas vivas en mi rap es hardcore Ahí dice coliseo pero acá yo soy el gladiador Mejor dicho los gladiadores, los campeones son campeón Ustedes porque vinieron, acá queda el cinturón Yo, es que en el freestyle los deprimo Solamente me pongo a rapear y yo no te subestimo Querés rapear, rapeamos Competí, competimos Querés garcharte, garcho Me marcho y ni nos vimos Ni nos vimos, bachos Acá recorro la diagonal como un alfil La ciudad de las diagonales se queda Y representa con skill y misil Mis rap han de grau sin simil Yo, es que en el freestyle yo acá lo hago cebado Por eso que siempre fluyo ahora en los sonidos Me parece que tú acá están desconcentrado Con la chivita, doy el chili parker El hijo no reconocido No reconocido cuando se va No se eleva porque sigo y yo camino Vivo esto es estratega Juega cuando yo decido Sigo camino que quema El tema dice que el emblema llega Conocido el pega, weah Yo, acá traigo improvisación Solamente te doy un golpe en el mentón Y frítala acá te baja siempre la noción Una botella de agua Y ahora competimos contra un bidón Este es un bidón De día de hoy serán dos El rap underground te mete con el pombo La pasión es underground El estilo de la forma alada Nuestros rap no son balas Nuestros rap son más granada Chef, 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 tiempo Entregan el micrófono Dos minutos Y se termina Yo, yo, yo Multientrada MCs Con las manos en el cielo La gente Acompañando a los MCs En la competición Matemáticas Dos versus dos Escucha pibe Escucha pibe Yo, yo, yo Vengo mostrando que tengo estilo y flow Cuando vengo comandando Gente desde el día de hoy Dice que soy el hijo de Chili Parker No reconocido Y su esperanza se la corto con la O Él no lo entiende Y se nota hasta el adorno Somos el hijo de Chili Parker Conquistando el cosmos Pero no lo entendés Y eso es algo tan poco práctico Y se nota que de rap Ustedes son los antipáticos Son los antipáticos Y yo tengo el honor No te das cuenta Y yo si soy un gladiador No se dan cuenta Que le causo temor Tengo la gente en contra Y el talento a favor Él no lo entiende Llora los sentencios Son de la plata Porque le ponen precio Ustedes le gritan a Cote Que son necios Y se nota que tu gente Nos quiere en silencio Nos quiere en silencio Y en la melodía No se dan cuenta Que son precios Y lo mato todo el día Dice que yo soy un bidón Abrí la canilla Y llénate de sabiduría No lo entiende Y mi estilo lo patea Cuando vengo rimando Con el flow que viene Lo ennoquea Yo soy el que a vos Del whatsapp Siempre te bloquea Es un bidón de rap Que te va a llenar de ideas Te va a llenar de ideas No te da cuenta en la gloria Vos no me da pelea Bro, ver si tú no estás historia No te das cuenta Que este flow nunca se convida Me muestra la salida Porque la conoce de memoria No lo entiende Y encima es muy malo Voy a ganar Y en la pista Cagarlos a palo Hay rimas Y sotan Pero tan nabo El cinturón se queda acá Porque lo gano Y te lo regalo ¿Ves? Se queda el cinturón ¿Qué? No te das cuenta Brother No superas este flow No Es así cuando lo hago Y marco disciplina Quédate el cinturón Lo más valioso De tu vitrina Que no lo entiende Cuando me transformo en referente No puedo rapear Contra esta gente De frente Yo vengo a rimar Con un estilo más demente Le presento a la plata Con casaca de independientes Con casaca de independientes Yo soy cebado Mi rap es diferente Con la gente de otro lado Dice que nos quiere garchar Para nosotros Típico trauma De pendejo violado Ok 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 Río río fuerte el aplauso Él se comió la morcilla Pero de su tío Dejen los micrófonos allá chicos Terrible batalla Terrible réplica Vengo con Dejen los micrófonos allá Vengo con mi amiga La GoPro A ver si cuando yo paso así Vamos levantando las manos Haciendo bondi Para la cámara GoPro madera La cara del perro Indemil Me sirve Ahora si uno de la derecha Otra de la izquierda Me sirve Me sirve Pero serían una banda de jurados Ahora tenemos tres Vamos con esto A la cuenta de Tres Uno Tenemos otra más Ok 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 Y bueno A pedido del jurado Porque a partir de la semi Pero bueno Venía muy peleado esto Cada dúo va a elegir A un MC Que va a representarlo Hermanito Y bueno Quiero un fuerte aplauso Para el corta bigote Hasta que los tres jurados Hasta que los tres jurados Levanten su mano Y tengan un veredicto Esto no se acaba Es a capela ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Cien! No te soporta Yo Es que mi freestyle te mata Así poco a poco En el freestyle yo te sofoco Vengo y hoy te choco A este seguro que lo coloco Me manda para el borda Pero después de esta paliza Quedaste loco Yo quedé loco Y eso es a la inversa Es que poco a poco No te das cuenta Que este no piensa No te das cuenta Es obra de la naturaleza Y a vos no te sale nada Porque en tu mente Hay un chaleco de fuerza Yo En el freestyle yo pongo improvisación Solamente que ahora Te golpeo en el mentón Yo soy del rojo De la cuna Hasta el cajón Y este es del primer equipo Que está por salir campeón Habla del equipo Y de que está por salir campeón Pero esto es improvisación papi Así que no te salva tu don No te das cuenta brother Que no va a desafiarme No me hablé de boxeo Soy Rocky Nadie puede noquearme Yo En el freestyle solamente Que en el free Así lo mato Porque esto es tan zarpado De Harry No pueden acotar Este dice que hace boxeo Pero en el rap yo te rapeo Y hoy te uso como sparring Vos me usás como sparring Y este no piensa No te das cuenta Se supera en experiencia Y si vos me querés En tu dojo Para practicar conmigo Eso porque sabés Que yo te doy competencia Yo Parece que no la encontraste Solamente que en el freestyle Vos te regalaste El que pasa la mochaste Me superás en competencia En experiencia Pero no lo demostraste Que no lo demostraste Me dice lujo la mochaste Querés tirar la segunda línea Y te trabaste Entonces decime brother Fracasaste Te diste cuenta Que no podés con este arte Dios En el freestyle yo lo hago improvisado Solamente que en el free Yo te clavo dagas Es que en mi rap Seguramente que te indaga Yo me trabo Y este está encamado Con tres trabas Dice que estoy encamado Con tres trabas Lo que pasa es que Él no contestaba Él pregunta al hip hop Dónde estaba Pero él le da la espalda Porque él nunca habla Es que mi freestyle te equilibra Solamente que después Este normal que siempre va de libra Este no contestaba Porque el teléfono se lo colaba Y después el culo le vibra Otra vez te estabas Nene ¿Cómo te lo digo? ¿No te das cuenta Que yo vengo y te extingo? Me habas de libra No calibra Tiene cáncer Y encima es virgo Dios No importa si en el free Te mato Solamente que después Acá no podés Todos los días Y hoy te parto Las encías Lo único que podés Extinguir Son las carnicerías Yo extingo La carnicería Extingo La carnicería Tomá Te compré Los choritos Que vos querías Río 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 Vamos 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 Check Check Ahora sí Izquierda y derecha Y a la cuenta De tres Dos Uno Oh Track dos Track dos Pasa A la semi Baby That's right Se viene Se viene Se viene Eh guacho Más de un río Para lujo Perro alta batalla Hermano Alta batalla Mientras los chicos Van bajando Se viene El show de armamentales Sentir Nie I Tem minutos né Li Audio El